Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icone Daute Radio. Pues 31 minutos sobre las 7 hasta las 8, 8 y 5 estaremos conversando en entrevista con Ramón Miranda, exalcalde de la Villa y Puerto de Garachico y actual presidente de Agara, formación política local de la Villa y Puerto. Agara, no sé si poner en los paréntesis PP o no ponerlo. Muy buenas tardes, Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pongo en los paréntesis PP. Bueno, vamos a ver, hay que ser realistas, ¿no? Los chicos, digo los chicos con todo el cariño del mundo, los dos concejales que tenemos abajo en el alineamiento, pues tienen el acta del Partido Popular por un acuerdo de intereses que en ese momento se firmó, pero desde el punto de vista orgánico son miembros de la agrupación garachiquense, del cual yo soy formación presidente y ni siquiera ellos tienen afiliación a ningún partido político. Son personas de, digamos, de estructura orgánica de la agrupación garachiquense. Con lo cual, se puede entender por eso que en las próximas elecciones Agara no irá dentro del tema legal de la Junta Electoral como PP, Agara PP, sino Agara solo. Agara en las próximas elecciones está convencida y ya estamos haciendo los trámites pertinentes ante la renovación de la Junta Directiva, que el otro día se tocó renovar por estatuto, con todos sus órganos de colegiales orgánicos, pues estamos elevándolo al notario, esa reestructuración para que el ministerio conste de que ha habido un cumplimiento de los estatutos y nosotros nos vamos a presentar a las elecciones del año que viene como agrupación garachiquense, como Agara, pura y exclusivamente. Otra cosa es los acuerdos que podamos tener en el campo ideológico en el que se mueve Agara, que no es precisamente el del Partido Popular, porque nuestros estatutos nos definen a la agrupación garachiquense como una agrupación local de carácter canario, progresista y con disciplina en cuanto a una obediencia de canarias por encima de todo. O sea, local con tal vez incluso más tinte, por así utilizar el calificativo, más tinte nacionalista que conservador. Efectivamente. No puedo entender yo por lo que dice. Sí, 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 vamos a ver, yo soy un hombre nacionalista, tú me conoces perfectamente. Claro, lo vienes de coalición canaria. Desde el año 91, que estaba en Asamblea Canaria Nacionalista, después todo eso se diluye un poco y entró en la agrupación Tinerfeña Independiente, es que muchos cuestionaban sus postulados nacionalistas a excepción de los jóvenes de ATI en ese momento, que iban pues tres pasos más allá, como todos los jóvenes dentro de cualquier estructura orgánica. Pero además quiero recordar, Ramón, que tú venías de joven también, de una formación nacionalista todavía más de carácter progresista, ¿no? Izquierda Nacionalista Canaria, Asamblea Canaria, que después se unió en Asamblea Canaria Nacionalista, ¿no? Asamblea Canaria Nacionalista. Ahí éramos, nos definíamos, yo me acuerdo en las proclamas que hacíamos por las calles, ¿no? Con personas que ya, algunos no están, desgraciadamente, que tú conociste, Vitito, Juan Manuel Castañeda, etc. Sí, Castañeda sí, ¿eh? Sí, sí, Castañeda sí está, pero Vitito no, porque falleció ya hace bastantes años. Nos definíamos como socialistas autogestionarios, pero de base cristiana. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con eso de base cristiana? Que cuando, porque yo soy cristiano, yo soy, desde el punto de vista religioso, yo creo en Dios y en Jesucristo, ¿no? Pero, entonces, definiéndonos como base cristiana, pues ahí cuando entró Icán, que era la parte comunista, pues ahí ya yo no me sentí tan identificado, por eso di un paso a un lado, me fui, y después ya Lorenzo de Horta, bueno, Lorenzo de Horta como águila política que era. Te pescó, te pescó. Porque fue el que implantó la agrupación Tenerife Independiente en Garachico en el año 91, que eso tú te acuerdas perfectamente, porque formabas parte de cierta actividad social e institucional en el municipio, ¿no? Sí, yo llegué a Garachico en agosto del 92, que me contrata a Negi, Juan Manuel de León, entonces alcalde como responsable de prensa del gobierno que él presidía. Y, bueno, de eso hace ya, y ahí te conocí, de eso hace ya estaba Ramón en la oposición, y luego ganó las elecciones en el 95, y me tuve que ir de Garachico porque ganaste las elecciones. No porque te eché, no porque te fuiste. No, 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 eran cargos de confianza. Sí, eran cargos de confianza. Además, eso... 30 años han pasado ya. Pues sí, estamos hablando antes aquí de situaciones desagradables que han pasado recientemente, y es cuando uno se plantea la vida de qué rápido pasa y cómo nos vamos acercando. Lo de Carlos Ramírez. Oye, Ramón, hablemos de actualidad y de futuro. Bueno, eres el presidente de Agara, fuiste alcalde de Garachico 16 años. El actual alcalde de Garachico, José Heriberto González, fue tu número 2 durante, no sé si los 16 años, pero buena parte de ellos. Los dos últimos mandatos. Los ocho años. ¿Cómo ves la situación? Para después preguntarte sobre las perspectivas también de Agara, de cara a las elecciones que están ahí, como si habláramos de un parto a nueve meses vista prácticamente. ¿Cómo ves la situación del municipio, de la villa y puerto? Bueno, yo en alguna que otra manifestación, él también lo ha hecho en esta casa, a través de otros programas, el de Fernando, el programa Fede Vida, pues yo creo que me ha definido muy bien cómo veo Garachico y cómo veo la comarca. Una de las cosas que me preocupa a mí de la comarca del noroeste es la demografía tan baja que tiene, digamos el envejecimiento poblacional existente. Todos estos municipios ya no llegan ni siquiera a los 5.000 habitantes. Garachico, Los Hilos y Buenavista, pues apenas alcanzan los 15.000, incluido el tanque. Por lo tanto, es uno de los grandes retos que hoy en día en esta comarca debe tener sobre la mesa cualquier regidor municipal, sea alcalde o alcaldesa. Y es una de las cosas que más me preocupa porque sobre eso pivota todo lo demás. Pivota el desarrollo social, pivota el desarrollo económico, pivota muchas cosas, que si a esto no se le pone un parón, pues entonces nuestra comarca está en peligro, no vamos a decir restinción, pero sí está en peligro de un envejecimiento preocupante. Cuando habla Ramón de nuestra comarca, él se refiere a Daute Isla Baja, porque luego está Icoden. Pero las proporciones... No, 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 Icoden los vinos, la huancha de San Juan de la Rambla, que también hay cierto envejecimiento poblacional. Pero en concreto Daute Isla Baja es mucho más evidente esa bajada de habitantes. Me acuerdo yo cuando, en la época de Lorenzo de Horta, que la comarca que conformamos estos cuatro municipios era comarca de acción especial, junto con FASNIA. Y esas comarcas de acción especial de los años 70 y pico era porque había que inyectar muchos recursos para que esta comarca no fuera languideciendo en el tiempo. Pero es que hemos avanzado, decías tú, 30 años. No, estamos sobre 40 y se están dando las circunstancias con otros parámetros distintos al desarrollo que había en esa comarca, que antes no había un sector servicio aquí, que es el que está manteniendo gran parte de la actividad junto con un sector agrícola que, bueno, que va como va, pero no deja de ser un factor de idiosincrasia importante del desarrollo social y económico de la comarca, ¿no? Por lo tanto, es una comarca que no ha crecido, que no ha crecido, o sea, se ha mantenido y ahora está menguando. El año pasado, y nunca me cansaré de decirlo para que veas tú una radiografía de lo que puede pasar en Garachico, los cielos guanabistas, los tanques, y no se psicó con la desproporción, entre comillas, que tiene de habitante, y es que han habido en Garachico 23 defunciones por 10 nacimientos. Eso es un dato así frío. Más del doble de muertes que fallecimientos. Exacto. Entonces, si esa es la línea que se lleva, pues es una de las grandes preocupaciones. Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene la comarca y Garachico en particular. Y en Garachico hay que potenciar el casco. Hay que potenciarlo desde el punto de vista de hacerlo agradable, hacerlo incentivo para que la gente viva, darle facilidad. La pregunta es, ¿y no se incentiva el casco? Ahora mismo, con un plan especial atascado y que lleva más de 20 años sin que se haya aprobado, el casco, hacer cualquier actividad y cualquier persona tener una casa en el casco, es complicado desde el punto de vista urbanístico, plantear cómo quiere vivir en ella, porque hay 20.000 condicionantes. Entonces, el plan especial es importante para que el ayuntamiento tenga autonomía para decir cómo quiere desarrollar su casco histórico. Eso sí, respetando las leyes, ¿no? Entonces, es uno de los grandes retos que tenemos en Garachico, porque ese casco, sin plan especial, tuvo un momento determinado entre el año 2000, 2001, 2002, digamos un punto de inflexión importante, que fueron las construcciones de tres grandes hoteles reconvirtiendo casas solarigas importantes en hoteles. Pero es que a partir de ahí, las grandes construcciones o construcciones de rehabilitación del casco histórico con las casas que pueden ser de forma incentiva muy importante se han paralizado. Cualquier vecino, si no lo pregunta, que tenga una casa en Garachico y quiera restaurarla, se cansa, ¿eh? Se cansa, hay que hacer 20.000 trámites. Todo eso hay que facilitarlo. Hay que facilitar las medidas fiscales para que la persona que compre en Garachico, pues tenga unos impuestos reducidos. Hay que incentivar, pues, a muchas cosas sobre ese tema para que el casco sea no un portal donde, digamos, las casas están como están y las figuritas van languideciendo. No, todo eso hay que ponerle un valor. Y después, bueno, yo creo que también aquí ante el compañero Ángel hablaba del puerto, del puerto de la Cruz. Yo lo estaba oyendo atentamente, ¿no? Y me acordaba de una frase de Marcos Brito, el exalcalde del puerto de la Cruz. El exalcalde del puerto ya desaparecido. Cuando se da luz verde al puerto de Garachico, Marcos Brito me llamó y me dijo, Ramón, felicidades. Ah, me parece que te llamó para decirte, Ramón, no me fastidies. No, felicidades, porque el que da primero, da dos veces. Y aquí en el puerto de la Cruz, y palabras proféticas, y aquí en el puerto de la Cruz, y estoy hablando del año 2017-2018, aquí en el puerto de la Cruz, perdón, 2007-2008. Exacto, cuatro años antes. Se inauguró el puerto en el año 12. El 2007-2008 me dijo, aquí en el puerto de la Cruz nunca se conseguirá el puerto. Ya viste antes, Ángel, cómo está la cosa. Porque dice, aquí las divisiones son muy grandes. Aquí no nos ponemos de acuerdo nunca. En este ayuntamiento todos miramos hacia una forma individual de ver el progreso del puerto de la Cruz en el puerto que queremos construir. Y hoy, 2022, pues Ángel Montañez acaba de decir cómo está la situación del puerto de la Cruz, que ni está ni se le espera, por lo que le oí decir. Entonces, hay muchas cosas que incentivar. Oye, perdóname, Ramón, en cuanto para acabar con la parte del casco garachiquense. La expansión del casco, se entiende que la urbanización en Lamero podría ser uno de los lugares, ¿no? Ahí, bueno, pasó lo que pasó, fondos buitres, etcétera. El propio alcalde José Niberto ha hablado de lo que se prevé para poder recuperar, en fin, ya se solventó lo de los fondos buitres. Ahí pueden, ¿cuántas casas pueden, en edificio, cuánta gente puede habitar ahí en el futuro? Ese SAO, ese suelo de acto para urbanizar, que fue una de las grandes, y hay que reconocerlo, una de las grandes, digamos, plasmaciones urbanísticas que dejó Juan Manuel de León Martín en las normas subsidiarias, porque ese SAO se desarrolló y había otro SAO perteneciente al Marqués de Vía Fuerte, que ese después quedó desafectado. Explícalo del SAO, porque hay oyentes que lo era así. El SAO es un suelo acto para urbanizar, es una calificación urbanística. Todavía después de muchos años parece que uno habla técnicamente, pero el suelo acto para urbanizar es un suelo que tú preparas para que se pueda urbanizar y puedas desarrollarlo urbanísticamente. Entonces, se desarrolló en mi época, en verdad que vino una serie de inversores, como bien dices tú, después hubo una serie de problemas, que bueno, no hace falta estar aquí, se saben, y se quedó paralizado durante muchos años. Esa urbanización nunca fue recogida por el ayuntamiento, porque la Junta de Compensación no se pusieron de acuerdo, y ahí quedó. Y la verdad que la urbanización para recoger los ayuntamientos, yo me lo pensaría mucho cómo está, en qué condiciones hay que recogerla, si esta Junta de Compensación adelante lleva la reactivación de este tema. Pero todo suelo acto para urbanizar, que allí en ciertos sectores tienen viviendas libres para vender, la ley te obliga a dejar una pastilla de suelo, una franja de suelo, para la construcción de viviendas de protección oficial. Y nosotros decíamos que esa, o ese bloque, o esa pastilla de viviendas de promoción de VPO, pues tenía que estar más cerca a lo que es el volcán, para que fuera una continuidad urbanística del propio sur del barrio. Del barrio del volcán, claro. Y eso quedó ahí. Yo me alegro que, bueno, si está a punto de desactivarse, que por lo que yo he oído decir, pues sí, pero hasta el día de hoy no sé absolutamente nada más, y espero que se active lo más rápido posible. Porque después de las otras dos zonas, y fíjate tú, Narciso, qué curioso, en Garechico se han desarrollado suelos importantes, las cruces, por ejemplo, en toda la zona del Sau que está por debajo de la cancha deportiva, o por ejemplo la urbanización de las brujas, pero sin embargo no crece poblacionalmente el municipio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay nacimiento, pues porque la gente no se queda, porque la gente emigra. Aquí lo que ha habido, por ejemplo, en las viviendas de las cruces, es un trasvase de gente que bebía en el casco de Garechico, en el guincho y tal, que no tenían viviendas y fueron hacia esa política de vivienda de protección oficial que se le dio el gobierno. Fue un trasvase, si te vas de un lado para hacia otro, no que te quedes aquí y allí quedes, ¿no? O por ejemplo también el de las brujas, que ahí sí es verdad que nunca se ha desarrollado viviendas de protección oficial porque fue otro. ¿Dónde está el de las brujas? El frente, sin hacer publicidad, frente al Riva Mar. Ah, ya, ya, sí. El que está frente. Entonces, ahí, la verdad también, ahí sí se han estado precioso. Porque es un sitio bonito para unas casitas adosadas y tal, ¿no? Sí, efectivamente. Y hay gente viviendo y hay gente que se ha reafincado ahí. Y después la caleta, para mí, del barrio, estamos hablando de la costa, porque las medianías es otra cosa y es la medianía sangrante. Y después estamos en la caleta de Interián, que también se empezaron a hacer viviendas de protección oficial y quedaban paralizadas y creo que algunas horas se van a reactivar. Siendo la caleta, siendo la caleta quizás uno de los barrios de Garachico, cuando hablo de la caleta, hablo de la caleta, de la parte de Garachico, que más ha aguantado el tirón, también con ciertos trasfases, pero que más ha aguantado el tirón de ese asentamiento urbano y chico importante, ¿no? Y después ya si nos vamos a los barrios Narciso, pues la situación es muy, muy, muy preocupante. Genovés, La Culata y La Montañeta son barrios que hay que repensar muchas cosas desde el punto de vista urbanístico, hay que repensar muchas cosas para que la gente tenga, digamos, algún acicate en vivir allí, porque son barrios que se están muriendo. Yo, como bien dices tú, en el año 95, cuando antes del alcalde, camino calle a calle de esos barrios y veo que ya más de un 20 y un 30% de gente que uno ha conocido ya no está, por ley de vida, pero es que no hay sustitución de esa gente. Antes hablaba, cuando hablaba con Ángel Montañez, con el presidente del PP del Puerto de la Cruz, sobre el papel histórico turístico que tiene la ciudad y lo que se debe de entender como un plan de marketing turístico, Garachico tiene una importancia turística también muy, muy destacada en otro concepto, más en el patrimonio histórico-artístico y en el patrimonio natural, pero también Garachico, la planificación turística debe de ser una bandera. En ese aspecto, ¿tú consideras que en tus años de alcaldía o en estos ya 12 años que se cumplen, de la alcaldía de Berto? Próximo año, 12. Sí, de Berto. Garachico ha tenido, tiene plan turístico, planificación turística, no la tiene. Para mí no la tiene, sinceramente. Pero también, culpa tuya entonces, en los 16 años, digo. No, no, vamos a ver, no la tiene actualmente porque digamos que sin haber ningún plan, es que aquí falla un organismo que se creó para tener una visión comarcal de desarrollo. ¿El consorcio? Es claro. Ahí es donde está la clave de la situación. Un ayuntamiento pequeño en Garachico, no digamos 5.000 habitantes, no puede tener un plan de marketing, un plan de marketing específico. Sí lo puede tener, pero me refiero a que tiene este complementado con organismos superiores y aquel consorcio de Autís-La Baja ha fallado en esa situación. Se ha dedicado a hacer política paralela a grandes concedencias de cultura de los ayuntamientos cuando yo creo que se tenía que haber definido por otro lado. Pero sin embargo, sin tener ningún plan de marketing específico, Garachico, ya digo, en los años 99, 2000, 2001, empezó a tener una infraestructura de los ayuntamientos turísticos impensable. El Hotel Quinta Roja, el Hotel San Roque, el Hotel El Patio, el Hotel... Hay otro en el casco también. Sí, se me fue el nombrador que está frente al castillo. Sí, sí, sí. Bueno, me saldrá el nombre. Garahotel, Garahotel y después también algunas casitas de viviendas vacacionales que se están poniendo de moda en Garachico y en el volcán que yo a veces me veo gente caminante que no conozco y digo, oye, esta gente... Viviendas vacacionales. Viviendas vacacionales. Sin tener ese plan de marketing, Garachico... Me acuerdo, voy a contar una de las cosas, me acuerdo cuando aquella plantilla de mujeres solas que se presentaron a Garachico por el Partido Popular, yo hablando con Pilar Merino, él le dijo, pero Pilar, ¿cómo se te ocurre a ti? Implantaron una plancha electoral solo de mujeres, pero tú sabes, Ramón, la promoción que yo le he dado en toda España a Garachico desde el punto de vista turístico por ser la única lista del Partido Popular en toda España. Yo dije, ¿cómo no se conoce la historia de las líneas de actuación que se ha llevado a Garachico a hacer algo importante desde las campañas aquellas del patronato insular del Cabildo? Y vuelvo ahora a hacerlo de antes. Yo creo que Garachico no le hacía falta ninguna campaña de ese tipo de una lista exclusivamente femenina porque siempre ha tenido mucha promoción turística desde los famosos patronatos insulares de turismo de los Cabildos y ahí Lorenzo fue un alcalde muy hábil porque supo estar en los mejores momentos de promoción en toda la península de ese patronato incluyendo Garachico y entonces vuelvo a decir que como municipio tener un plan específico sí, pero el consorcio tiene que jugar un papel fundamental y yo creo que en el próximo mandato porque ya no creo que haya tiempo en lo que queda de mandato en el próximo mandato el consorcio debe tener una reactivación importante para la comarca no solamente de lo que estamos hablando sino de cómo empezamos también porque es copartícipe de un fracaso de la comarca desde el punto de vista demográfico si desde ese consorcio no hay políticas activas para esta comarca Claro, del consorcio nace o sea o se articula o se gestiona lo que hoy es el puerto de Garachico vamos a irnos a publicidad entre otras cosas bueno, entre otras cosas ya me dirás después bueno, de otros municipios sí, pero digo en el puerto en la villa y puerto de Garachico escuchamos publicidad volvemos para afrontar después de estos minutos publicitarios otros 15 minutitos con Ramón Miranda lo que les decía antes no se vayan Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio Pues 13-14 minutitos más con Ramón Miranda exalcalde de Garachico actual presidente de la formación política local Ágara por si te acabas de incorporar ahora a nuestra sintonía en el 92.8 o en el 91.4 estamos entrevistando a Ramón y antes de la publicidad bueno, hablábamos de la planificación turística de la villa y puerto la promoción turística también del municipio las infraestructuras que yo le quiero preguntar ahora que ayudan mucho a que ese casco urbano antes hablabas de las medianías me gustaría también que detallaras un poco más o ampliaras un poco más la situación de los barrios de medianías de la villa y puerto pero lo tengo aquí apuntado para quería preguntarte la parte terrestre por ejemplo del puerto de Garachico en varias ocasiones el alcalde José Liberto ha hablado de las dificultades que hay para llevar a cabo ese proyecto que sin duda junto con el tema del antiguo empaquetado de la FAS adquirido por el ayuntamiento y por el cabildo como para convertirlo en un espacio cultural importantísimo por el gobierno mejor por el gobierno comprado por el gobierno o por el cabildo y el ayuntamiento el cartel que estaba allí ah era gobierno vale bueno pues el antiguo empaquetado de la FAS convertirlo en un espacio cultural importantísimo en la parte terrestre del puerto le darían un vuelco importante también al casco urbano junto con otra obra que también ha quedado en el legado del olvido que es el funicular yo siempre tenía apuntada aquí funicular lo tenía apuntado bueno pues mira imagínese tú yo siempre decía si nosotros hubiéramos porque eso también conlleva después a la parte de los barrios de medianía imagínate pero ahí perdóname Ramón se podía entender que tal vez eso era un capricho tuyo cuando eras alcalde lo del funicular no 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 te hago una pregunta crítica no 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 ni siquiera fue un capricho mío fue un planteamiento que hizo el cabildo a través de Lorenzo Dorta como presidente del consorcio a mí no se me había ocurrido lo del funicular tengo que decir un planteamiento que nos hizo desde la presencia del consorcio Lorenzo Dorta tras el teleférico del Teide y yo dije pues muy buena idea vamos a lucharlo entonces cuando eso se empezó a desarrollar que se había hecho pues algún plan algún plan especial de actuación por digamos las dificultades medioambientales que tiene pues el acantilado se había llegado ya a acuerdos con propietarios de negociación de los terrenos donde iba la base operativa del funicular y teníamos un grave problema arriba con el mirador que tenía una concesión hasta creo que le dura hasta el año que viene o el próximo porque se le renovó dos meses antes antes de Juan Manuel de León de dejar la alcaldía y tenía una concesión hasta el 2024 tras una serie de condiciones que en el plico estaban entonces cuando a mí se me planteó ese tema cuando yo vi que estaba también el puerto ya construyéndose cuando también el empacador de la faz en la idea que se nos había dado desde el cabildo con una propuesta de Adán Martín yo dije estos son los tres puntos neurálgicos importantes para que el casco de Garechico porque claro yo me imaginaba aquel teleférico perdón aquel funicular funcionando de ida y vuelta hacia la zona alta un puerto operativo y un gran centro comercial como era la faz yo me imaginaba eso esto tiene que ser el revulsivo no solamente de Garechico sino de todo el noroeste de Tenerife pero es que incluso el funicular yo nunca lo planteaba como un reclamo turístico para que tuviera más salidas desde el punto de vista de la sectación por parte digamos de los más extremistas en cuanto a actuación de este tipo yo lo hacía como un instrumento de cohesión social de integración entre los barrios y el casco claro que es verdad que después eso tiene o tenía una proyección turística tremenda porque aquí estamos en siete islas y como se agregó ahorita el mapa si son siete islas estamos salvados porque si son siete de mosca pues estamos facilidades es decir siete cagadas de mosca exacto hay que ir a Europa y ver que actuaciones como esa en paisaje no tan bonitos como esto porque para nosotros siempre es lo más bonito pero en actuaciones con mucha vulnerabilidad ecológica ambiental hay actuaciones completamente digamos compatibles y eso quedó después en el olvido y por lo tanto ni funicular si el puerto de Garachico en la situación que está con una inversión de 35 millones de euros que lamentablemente no ha tenido proyección para lo que se quería el puerto una actuación en tierra de ese puerto de Garachico que ha habido dos intentos de inversión pero no han fraguado desconozco los motivos porque yo llegué a la digamos a ver yo fui en el año 2011 y se inauguró en el 2012 o sea me llegaste para inaugurarlo tú llegaste en barco eso sí hombre como testimonio pero me refiero que después ya toda la gestión digamos de desarrollo en tierra no puedo hablar de las gestiones sino hablará o ha hablado el alcalde de Garachico actual José Heriberto me supongo las dificultades pero yo siempre he dicho una cosa si no batallas contra las dificultades nada puedes conseguir el puerto de Garachico no fue porque alguien vino y puso una varita que hay que hacer el puerto de Garachico el puerto de Garachico a mí me costó muchas batallas y muchas miradas de reojo de compañeros de partido dentro del aparato de colección canaria porque el alcalde estaba luchando por ese puerto de Garachico y no se daba ese puerto en otros lados de la isla pero hay que batallarlo hay que estar diariamente hay que insistir hay que vamos como yo le dije una vez no sé si fue aberto yo es que me pongo una caseta campaña por fuera de presencia del gobierno yo quiero conseguir esto para la comarca y me lo tienen que dar porque creo en esta comarca para desarrollarla y claro y el tema del empaquetado el empaquetado de la FAS que es un proyecto que desconozco porque ni siquiera lo he visto en exposición pública pero sé que están en los trámites de alguna limitación por parte de Costa según lo que siempre he oído al alcalde decirle pues yo creo que aquello va a ser un revulsivo también yo quizás hubiera tenido un planteamiento distinto de lo que ahora se puede desarrollar en ese empaquetado pero aquí hay que darle digamos un dinamismo urbanístico importante porque tal y como está ahora mismo es una berruda por decirlo de una manera dentro de esa armonía urbanística de Garrechico lo de las medianías bueno en la respuesta sobre el funicular también hay una una argumentación lógica la integración en ese proyecto del funicular también de haberse llevado a cabo o de poderse llevar a cabo en el futuro nunca se sabe de integración social también entre los habitantes los garachiquenses de medianías y los del casco estaba demostrado que una comunicación de un vecino de la parte alta con Garrechico o de la parte baja con Garrechico estaba en 5 minutos que ahora está por carretera coges un coche te vienes por Ico te subes por el tanque son entre 10 y 15 más 15 porque lo hago yo más 15 que 10 porque lo hago yo más 15 que 10 sí sí casi más 15 que 10 efectivamente entonces ahí y te digo una cosa también Narciso cuando yo casaba como alcalde ahí me dice ¿casaste alguna vez algún joven de la parte alta con algún joven de la parte baja? pues a mí no se me ocurre ahora ninguno eso también es una disociación una integración la gente joven se casa con municipios limítrofes llámese Ico llámese el tanque llámese los barrios de Ico llámese la parte alta del tanque o llámese el sur cuando van pero lamentablemente lo que antes la faz era un centro de trabajo en los años 40 50 donde mucha gente convivía en la parte alta y conformaban su familia hay mucha gente de Garachico del Casco viviendo en la Culata que conozco y algunos de la Culata viven en Garachico y todo fue como consecuencia de esa confluencia del trabajo pues yo ahí es cuando notaba que distanciados estamos en un mismo municipio y yo los 3 años que estuve allí trabajando con Nelly en prensa notaba eso también había un concepto del Garachiquense del Casco y los Garachiquenses de la Culata de la Montañeta de Genovez el segundo de Reparo el segundo de Reparo o del Lomo Alto que a veces nos olvidamos que son las 7 casitas que están al lado de la Vega que pertenecen a la Vega Ramón te vas a presentar a la alcaldía candidato a la alcaldía por Agara bueno no es el momento todavía de decirlo que es lo que dicen todos los políticos siempre en estos casos no hasta la altura ya no estoy además aparte dice es que depende del partido claro pero si tienes voluntad tienes que dentro del partido saber cómo llegar bueno en Garachico hasta el día de hoy solamente hay definido un candidato que es del partido socialista Roque Mendes repíteme eso ahora mismo en la página facebook del partido socialista la única propuesta que ha salido pública y aprobada por la ejecutiva planteando a su candidato de cara a las elecciones del año que viene es Roque Mendes o sea tu número 2 el que era tu número 2 no 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 Roque Mendes Roque Mendes ah que me extrañaba no 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 Roque Mendes es una persona es un constructor de Garachico que prácticamente ha puesto digamos digamos que ha puesto el nuevo germen o la nueva semilla de reestructuración del partido socialista en Garachico vale vale donde el secretario general es Fernando Hernández Negrín exacto vale y tu número que ahora está en el grupo vamos el concejal no ha escrito Roque también se llama ¿no? Roque Espósito Roque Espósito me confundí ah claro no es Roque Mendes entonces es el único candidato digamos oficial desde una organización política que se ha pronunciado por supuesto por parte de Colección Canaria no se han definido ni por parte de Agara tampoco pero en Agara tenemos una estructura muy clara y una organización muy clara hemos renovado ahora todos los órganos del partido como te dije antes estamos en la elaboración protocolaria ante el ministerio para que así quede constancia y nosotros vamos a a plantear el candidato entre octubre y noviembre para presentarlo oficialmente en el mes de diciembre cuando yo fui secretario general de Colección Canaria en Garechico y ahora como presidente de Agara si verás la historia de la presentación de los candidatos siempre lo he hecho en diciembre seis meses antes de las elecciones incluso hace cuatro años pues la verdad que por lo que nos sucedió pues fue una candidata digamos entre comillas improvisada a un mes de las elecciones pero que ya estaba digamos dentro de la dinámica de Ramón Miranda trabajando en Agara por lo tanto a finales de este año puede ser en el 95% porque así ya me lo ha manifestado la gente que está en la estructura de Agara de que Ramón Miranda sea el candidato de Agara a la alcaldía de Garechico para el año 2022 o sea que renovada ilusión después de 16 años de alcaldía más 12 fuera de la alcaldía estamos estamos hablando de 28 años después como un chiquillo tiene 60 tacos ya recién cumplidos pero bueno pero yo también tengo 64 y yo me veo y nos vemos aquí con vitalidad suficiente y entonces yo he tenido algo y no me quiero vanagloriar en nada porque nunca ha sido mi estilo y es que nunca he dejado de estar de contacto con la gente a los barrios de la parte alta y los barrios de Garechico y la convivencia en Garechico ha sido constante no siendo ningún cargo público la gente todavía te ve como una persona que para él puede ser importante en un momento determinado yo no he dejado de ir a ningún acontecimiento social cultural festivo emocional en los municipios y cuando digo emocional sabemos a lo que me refiero y entonces bueno pues esa convivencia a mí me ha dado un calor humano para yo no ser una persona que si vuelve a intentarlo ahora es el que vuelve a última hora a ver lo que pasa ha habido una continuidad durante todos estos años y eso lo palpa a la gente y lo siente la gente y la gente te lo agradece con esa ilusión con un equipo también renovado y gente joven de 32 33 años que así empecé yo en la alcaldía de Garechico y con la secretaria general ahora que es Alicia Dorta que tiene 32 33 años pues yo creo que los ciclos en la política municipal se pueden repetir y yo voy a poner todo lo que está en mi buen saber para que ellos pues al igual que yo mi guía fue Lorenzo Dorta ellos puedan tener a su guía Ramón Miranda y afianzarlo en una gestión municipal que estoy seguro que va a ser bastante distinta pues Ramón tiempo tendremos en estos meses que quedan hasta las elecciones de volver a conversar contigo de entrevistarte e ir pulsando también programas etcétera en fin todo el tiempo todo este calendario bueno parece que queda mucho porque meses 9, 10 pero esto se va el tiempo se va como un azúcar que se derriba lo acabo de decir antes queda un embarazo si si un embarazo y que me perdonen las mujeres si si es así es así Ramón gracias por por estar con nosotros y y ya digo a la vuelta de del verano de aquí a 8 9 semanitas 2 meses 3 meses volveremos a entrevistarte y para ir también ya cogiendo el ritmo en la emisora de este año preelectoral Paco Basta Rica se me fue del control yo no lo veo pero nosotros nos vamos ya prácticamente cuando hablabas con Ángel Montañez decía es que ahora los políticos se acercan a esta comarca porque aquí hay un medio que llega a todo el valle y al noroeste y antes los políticos son los que tienen que ir hacia el valle viste que lo dije no me equivoqué no me equivoqué no no Televisión Tele 21 toda esta gente nosotros teníamos que acercarnos a Puerto la Cruz y a Tacoronte para alguna entrevista ahora son ellos los que tienen que venir aquí claro bueno en eso hemos progresado ya tú ves la comarca gracias a ti bueno yo cuando montaba esta emisora de radio en el 2006 ya sabes en principio fueron los primeros tres años solo por internet después del año 9 ya pusimos el 91.4 bueno pues los estudios estaban en otro lugar en la zona de la asomada en un espacio más reducido por así decir sin entrar en más detalles y en 2016 además que coincidió con el día mundial de la radio el 13 de febrero del 16 inauguramos estos estudios y han pasado ya pues más de 6 años no van a ser uno que no que no ha dejado de ir a ciertos estudios de televisión o radio esto es un Santiago Bernabéu un no-camp por Dios al lado de lo que yo he visto por ahí incluso en zona metropolitana en zona metropolitana te lo digo con sinceridad no es hacerte pelota ni nada porque no tengo por qué hacer la pelota después de tantos años pero yo he dicho hombre estos estudios eso tienen un nivel y te felicito por eso habrás invertido por supuesto claro y luego el salto que ya llegó Basta Rica y luego el salto de además estamos haciendo aquí como los buenos periodistas improvisando claro y diciéndolo de forma natural y luego el salto del nuevo dial en mayo del año pasado para esa invasión informativa a todo el norte con el 92.8 que es una expresión que empleaste antes claro y yo creo que bueno poquito a poco pero es importante pero siempre dando el valor a la comarca hoy no hemos hablado de eso pero lo hacías en el último programa que venías con Fernando Medina del tema comarcal hablabas un poco del envejecimiento poblacional etcétera de cómo la comarca y ahí ya entro en Icoden también Icoden y Daute los siete municipios del noroeste cómo deben de se debe se debería de trabajar con una planificación política mucho más comarcal eso da para yo creo yo creo incluso Ramón para un foro que que yo a veces me pongo a darle vueltas a la cabeza y estoy por organizar un foro de debate sobre el tema de la comarcalidad de Icoden-Daute y por qué no después también de la comarcalidad del Valle y de Acentejo Agara una de las primeras mociones que presentó en el mandato actual antes de la pandemia fue presidente de una moción de ampliación del noroeste hacia una comarca más amplia hasta la Huenche en ese concepto de una comarca mayor para tener más espacio y más poder reivindicativo hacia otras zonas Ramón muchas gracias gracias a ti bueno pues nos vamos